... ... Largaron el premio Remedios de Escalada. Sale a hacer la delantera, pero dentro de la pista el 1 en línea con el 2. Más afuera lo viene haciendo el 3. En la cuarta colocación se viene desempeñando el 4. Van pasando por los 350 metros para el disco. El número 1 de la delantera con pequeña ventaja sobre el número 2 que va por fuera. Se búsqueda más atrás lo hace el 3. Último 50 metros finales. Va atropellando el 2 por fuera. Último metros en una misma línea. 1 y 2. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!